Pese a que el gobierno anunció que se ofrecería protección en la avenida Las Américas a los dominicanos ausentes y turistas que llegan a celebrar las festividades este viernes, todo lucía sin un solo patrullero. Desde el puente Juan Carlos hasta el peaje no se observó efectivos policiales, tampoco militares, dando asistencia a los que se desplazan por esta zona. Esa avenida se ha convertido en una de las más riesgosas para que los que transitan debido a que los delincuentes la utilizan para darle seguimiento a quienes llegan desde el exterior, asaltándolos y despojándolos de todas sus pertenencias. La Oficina Nacional de Meteorología dio informaciones sobre las condiciones del tiempo que estarán dominadas por una vaguada que llega desde Jamaica. Eso va a mantener al territorio con lluvias débiles en las próximas 36 horas. También tenemos las condiciones del clima con temperaturas sumamente agradables, así que abríguese. Predominante del este y noreste que están arrastrando un gran campo nuboso hacia la isla y están produciendo de las primeras horas de la tarde lluvias débiles siendo moderadas en ocasiones. Se espera que esta noche sigan de formas débiles la lluvia y para mañana vamos a seguir con estas lluvias débiles a moderadas en ocasiones, con aisladas, ráfagas de vientos y tronadas. En gran parte del país este viernes hubo una ligera llovizna debido a esta vaguada. Se espera que para el domingo las condiciones del tiempo mejoren y haya un día soleado. Vamos a conocer esta historia, para mí sumamente cómica esta historia, porque tuvo que apoyarse de una valla gigantesca, un millonario de San Diego, California, que siendo millonario no entiendo por qué tanta complejidad. Él está haciendo público esos deseos de conseguir una novia, pero específicamente que sea latina. Se trata de la celebridad de la cadena de televisión ABC, que al parecer tiene profundos deseos de hacer realidad su sueño navideño. Aunque algunos califican esa acción como totalmente ridícula y otros que la han valorado como un método muy, pero muy práctico para alcanzar su propósito amoroso. Y siendo millonario supongo que ahora mismo tiene que tener una lista de mujeres que quieren salir con él. En otro orden, un hombre supuestamente era adicto al alcohol, él se ahorcó en el día de hoy en la ciudad de La Romana. Orlando de la Cruz, de 51 años de edad, fue encontrado con una soga al cuello que estaba atada a uno de los linteles de su casa, ubicada en la avenida Libertad de esa ciudad del este del país. El padre de la víctima aseguró que su hijo no aparentaba tener ningún tipo de problemas, pero que era dependiente del alcohol. Según el corresponsal Ambrosio Rodríguez, una vecina vio a Orlando de la Cruz antes de tomar la fatal decisión de tomarse esa cerveza y que exclamó que esa era la última que él se iba a beber. Avanzan las investigaciones en torno al robo perpetrado por delincuentes a la sucursal de la cooperativa Sabaneta Novillo o Copsano y a un empresario en el municipio de Esperanza, resumiéndose un monto que supera los cinco millones de pesos. Quien es Cebedo, nos dice más. Con las informaciones, los malhechores burlaron el sistema de seguridad de cámaras y alarma, aprovechando que la sucursal de Copsano en esta población no tiene vigilante nocturno, penetrando tras violentar un protector por la parte trasera. Aún no se tiene una cifra exacta del robo, pero se presume cercana a los tres millones de pesos. Estamos ante un robo de especialistas porque lo que fue el deber de la cámara ellos se lo llevaron, el sistema de seguridad lo cortaron, o sea que no fueron cualquiera ladrones, son personas que saben de lo que estaban haciendo. En tanto, el Ministerio Público y la Policía avanzan las investigaciones mediante el levantamiento de evidencias. Se han estado recogiendo huellas y otras evidencias que se han encontrado para mandar a hacer la analizada ley NACI, para determinar ciertas cosas de la investigación. Por otra parte, en el distrito municipal de Jicomé, en Esperanza, desconocidos penetraron a la residencia del empresario Juan González, de donde cargaron con dinero en efectivo dólares, prendas preciosas y armas de fuego, todo por un valor superior a los dos millones de pesos. Desde la provincia de Valverde, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Dándole seguimiento al caso de las 47 familias desalojadas el pasado sábado de la calle Doctor Delgado, en Gascue, estos fueron indemnizados con la suma de 100 mil pesos por parte del propietario de los terrenos. La entrega de los recursos fue realizada por el señor Jacinto Mañón, en presencia del general Nelson Rosario y el padre Luis Rosario, de la Pastoral Juvenil. Las partes en conflicto llegaron al acuerdo con la mediación del jefe de la policía, el mayor general José Polanco Gómez, por instrucciones del presidente Medina. Se estableció que en la próxima semana se va a hacer entrega de un solar de 100 a 120 metros cuadrados a cada familia, con lo cual se concretizaría ya la promesa gubernamental. Mañón agradeció la mediación del presidente y el jefe policial. También se anunció que el próximo lunes la vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández hará entregas de tarjetas Solidaridad a estas 47 familias. La cantante Jennifer López dijo que su divorcio hace 16 meses de Mark Anthony fue devastador y que el proceso le sirvió para descifrar qué había ella hecho mal en la relación. Aunque actualmente se encuentra felizmente envuelta en una relación con el bailarín Casper Smart, se divorció de Mark Anthony en julio de 2011 tras siete años de matrimonio. Sin embargo, la artista usó la experiencia de inspiración para su gira Dance Again. Jorge Salinas, quien nuevamente logra un espectacular personaje en Qué Bonito Amor, volverá a ser papá, ahora con su actual esposa Elizabeth Álvarez. El actor y su esposa planean embarazarse a finales del próximo año y tener su bebé en 2014, según reveló Salinas a Televisa Espectáculos. Johnny Depp y Disney pelearán contra molinos. Producirán una adaptación de Don Quijote de la Mancha, según revela un sitio web. Hace unos años, Depp estaba contemplando en la película que planeaba Terry Gilliam sobre la obra de Miguel de Cervantes. Aunque parece que la producción anunciada recientemente no involucrará a dicho director, algunas voces apuestan a que Tim Burton tome el proyecto. Tampoco es un hecho que Depp haga el rol principal, o siquiera uno en la película, que será producida por Infinito Neal, propietad del actor. Johnny Depp espera el estreno del Llanero Solitario, otra cinta de Disney, para el 3 de julio de 2013. En los espectáculos, Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Vamos a conocer algunas de sus opiniones a la pregunta que le hiciéramos al principio de esta emisión informativa acerca de su opinión sobre la sugerencia hecha por algunos legisladores de que la policía debe de ejecutar a los delincuentes. Tenemos a Derlin Rodríguez. Dice, es una mala sugerencia, porque los delincuentes no tienen nada que lo identifique y podrían ejecutar personas inocentes. Taurano dice, oh, eso está buenísimo. La mayoría del pueblo está de acuerdo. Y Eddie Deportes, 21, dice, estoy de acuerdo con que todos los delincuentes sean abatidos, no tan solo por la policía, el que tenga la oportunidad que lo haga. Bueno, esas son algunas de las opiniones del pueblo. Nosotros de inmediato vamos a ver qué nos trae el Choco con el avance deportivo adelante. Claro que sí, el AINE todo listo para la pelea entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, pero vamos a escuchar o vamos a tener la petición que hace el Pugil Azteca. Los detalles luego de la pausa. Ha, 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 ha.